En su conmemoración anual por el 20 de mayo, la Fundación Nacional Cubano-Americana celebró en Miami el resultado del esfuerzo Somos Un Solo Pueblo, el éxito del primer curso inaugural de 17 estudiantes cubanos que por primera vez en más de 50 años estudian en los Estados Unidos. Gina Barroso estuvo con ellos. Estas son las caras del futuro de Cuba. Estos 17 jóvenes becados por la Fundación Nacional Cubano-Americana hace cuatro meses estudian en Miami. Estos 17 es la primera clase. Vamos a expandir el programa para que siga creciendo, para que en el próximo año más de 40 jóvenes cubanos puedan venir aquí a los Estados Unidos a estudiar, no solamente a Miami-Dade, pero a otras universidades aquí en la Florida. Miami-Dade College, centro educacional que participa en esta iniciativa, este semestre aceptó a todos los estudiantes. Y nuestra esperanza es que al volver a Cuba puedan orientar a muchos otros miembros de esa juventud en Cuba que tanto lo necesitan. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque la forma de estudiar acá es totalmente diferente a como estudiamos en Cuba. Y básicamente como mi trabajo se enfoca a lo que voy a hacer en la isla, es nutrirme de todo lo que estoy aprendiendo para entonces aplicarlo allá en mi trabajo como abogada independiente. Durante el almuerzo anual de la Fundación Conmemorativo por el 20 de mayo se celebró el éxito de este primer intercambio educacional y presentaron también las becas de la familia más a estudiantes cubano-americanos que se destacaron este año. Andrew Velo Arias, de Padres Cubanos, irá a la prestigiosa Universidad Harvard este otoño. Para mí el ser cubano-americano es todo, es lo que me ha dado a mí mi dedicación a trabajar duro y a siempre apreciar las oportunidades que nos ha dado este país. Para estos jóvenes cubanos de la isla, este el 112 aniversario del 20 de mayo es el primero que conmemoran. Y en Cuba este día no existen ni están reflejados los libros. Hoy estos jóvenes escriben su propio capítulo en una historia que continúa en desarrollo y que abraza e incorpora nuevas ideas. Gina Barroso, Martín Noticias.